9 de la mañana, 27 minutos y ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Leo. Sí, porque el Banco de Seguros cumple este miércoles 110 años de historia. Lo va a celebrar con una cena en la cual va a participar el presidente Luis Lacalle Pou. El Banco va a cerrar este año con una facturación de 1.100 millones de dólares y 150 millones de ganancias. Ya tenemos en el estudio a su presidente, José Amorín Valle. Bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. ¿Con qué planes los encuentra este aniversario? Bueno, el Banco cumple 110 años. En realidad es en el mes de diciembre. Ah, diciembre. El miércoles vamos a tener una cena para conmemorar esos 110 años. El Banco empieza en el gobierno de Valle y Ordoñez, donde se crea el monopolio de los seguros para el Banco de Seguros del Estado con la intención de que los seguros pudieran llegar a todo el mundo y que las compañías de seguros que existían en Uruguay, básicamente británicas, bueno, dejaran las ganancias acá y no fueran para allá. Y ese monopolio siguió durante muchísimo tiempo, hasta el año 1993, en el que el doctor Lacalle Herrera, en su gobierno, desmonopoliza todo. Y ahí la gente dijo, bueno, el Banco de Seguros se le complicó. Desmonopoliza todo, menos accidente de trabajo. Todo lo demás, que era la mayor parte de las cosas que hacía el Banco, desmonopoliza. Empiezan a entrar empresas a competir. Hoy son 16 empresas extranjeras, la mayoría, algunas nacionales, multinacionales, muchas. Y el Banco sigue compitiendo con total éxito. Eso se hizo transformaciones importantes. ¿Qué porcentaje del mercado tiene el Banco hoy? El Banco, si contamos, todo el mercado de seguros tiene el 70%. Ahí hay dos cosas. Ahí está el monopolio que tenemos en el accidente de trabajo y tenemos todo el tema previsional, que no es monopolio, pero que de hecho no hay otro compitiendo. En el mercado puramente competitivo tenemos en el torno del 40%. Es el automotor más que nada. Claro, autos. Autos, incendios, robos. Ah, ok, bien, bien. Mucho más amplio. Sí, mucho más amplio. Ahí en autos tenemos cerca del 50%. Ah, o sea, la mitad del mercado. Casi la mitad del mercado en autos. Con competencia importante, ¿no? Sí, con competencia importante. Bien. Y eso ha sido porque el Banco se modernizó, los funcionarios se adaptaron a los cambios. Y hoy está muy bien. Hoy el Banco está, yo diría que en una situación óptima. Está óptima en este tema en competencia, porque el 40% del mercado es mucho. Pero si uno mira el mundo, no es común que una sola empresa tenga una parte tan importante en el mercado, sobre todo cuando hay tanta competencia. En accidente de trabajo nosotros tenemos un monopolio. Y el monopolio crea algunas complicaciones. Crea que las complicaciones es que uno funciona como monopolio. Y entonces normalmente las tarifas pueden ser más caras, porque no tiene quien las controle. Yo creo que cuando uno tiene un monopolio, en este caso, esta institución tiene un monopolio, tiene que, es una responsabilidad bien grande. Entonces tiene que prestarle los mejores servicios, y en ese aspecto el Banco presta servicios de primerísimo nivel. Tenemos un hospital nuevo que inauguramos en el año 2019, en el gobierno anterior, a dos cuadras delante de la arena, para mostrar cómo un gobierno puede hacer cosas en presupuesto y puede hacer locuras por otro lado. El mismo gobierno tiene el hospital del Banco de Seguros como un ejemplo excelente, así ha salido muy bien, con médicos de primer nivel que ya venían de antes, médicos especialistas en la materia, con certificaciones internacionales que nos hacen referentes en materia de rehabilitación en el país y en la región. Es decir, el hospital funciona muy bien. Cuando llegamos, el hospital está muy bien, mantengamos la calidad de los servicios, y peleamos por empezar a bajar los precios, las tarifas, y nos pusimos en el directorio de acuerdo en intentar bajar un 20% de la tarifa. 20% en grandes números, para que ustedes lo sepan, el Banco factura 250 millones de dólares por año en accidente de trabajo, 20% son 50 millones de dólares menos. Bueno, ya este año bajamos un 11%, un 6% al principio del año, un 5% en el mes de octubre, vamos en febrero a otro 6% y el año que viene liquidaremos el 20%. Eso se hizo con ajustes en el funcionamiento, manteniendo la calidad de servicio, pero ajustes en el funcionamiento. ¿Qué tipo de ajustes? O sea, se bajaron costos que eran excesivos. Sí, sí, pero excesivos, por ejemplo, lo más caro, lo más caro en todo esto, en lo que más gasta el banco, es en las rentas, transitorias o permanentes. Es decir, una persona que tiene un accidente, va a su casa, lo curan y va a su casa, y tiene cierto tiempo sin trabajar, el banco le paga el 100% del sueldo. Ese es el seguro. Nosotros teníamos de promedio gente sin trabajar en rentas transitorias, arriba de 30 días, hoy estamos en 24 días y vamos a bajar. Eso es controlando, haciendo las cosas mejor. ¿Por qué había abusos? ¿Había gente que cobraba sin deberlo? Bueno, había gente que iba al médico, es un monopolio. Tengo tendinitis, 20 días, dame 30, bueno, dale 30. Esas cosas pasaban. Hay un cuento en el banco de hace bastante tiempo. Cuando es en el interior, quienes atienden son instituciones médicas que tienen contrato con el banco. El banco atiende en Montevideo porque tiene acá el hospital. Si hay algo grave, lo traen acá, por supuesto. Pero entonces en el interior, cuando una persona va, esa institución médica, si una persona tiene una lesión, si es un accidente de trabajo, paga el banco, si no es un accidente de trabajo, paga la institución médica. Entonces uno se tuerce un tobillo en la calle, viene y le sirve a los dos. Al que se tuerce el tobillo le sirve porque le pagan el 100%, no le paga el BPS menos, y a la institución médica le sirve porque paga el banco de seguros y no él. Entonces hay un cuento, no sé si es historia verídica o no, había un cartel en una de estas instituciones médicas y decían embarazos y diarreas no van al banco de seguros. Todo lo demás sirve. Entonces ese es un ejemplo para mostrar lo que estaba pasando. Eso se controla si nosotros bajamos 50 millones de dólares de ingresos nuestros, son 50 millones de dólares menos que pagan el que le cuesta al país. Es una baja, me parece que importante el costo país. Si podemos hacer más, hacemos más. Ahora estabas hablando bastante del tema monopolio, ¿no? Sí. Y todo lo que eso implica, lo bueno y lo malo. ¿Te parece que el banco de seguros en la parte salud debería dejar de ser un monopolio? Yo creo que no, y te explico por qué. El argumento más fuerte, yo cuando entré iba con ese tema. El argumento más fuerte es que el seguro lo paga el empleador y el beneficiario es el trabajador. Si el que elige es el trabajador, se podría desmonopolizar. El banco, pero si el que elige sigue siendo el empresario, es bastante obvio, lo haría yo si soy empresario, elegiría el seguro más barato. Y el seguro más barato seguramente no es el mejor. Se confesiona igual, ¿no? ¿Que yo lo haría? Sí. Y porque vos, porque te pones en la cabeza del empleador y decís, a los míos no les va a pasar nada, yo tengo condiciones excepcionales, y un día les pasa. ¿Usted ya asume que el otro que es más barato va a ser peor que el banco de seguros, por ejemplo, si se desmonopoliza? En realidad, el único hospital que tiene garantías internacionales para hacer rehabilitación, que es el mejor hospital de rehabilitación del Uruguay, sin lugar a ninguna duda, es el banco de seguros. De eso no cabe duda. A ver, eso está fuera de discusión. Usted llama acá al Ministro de Salud Pública y le pregunta lo mismo, le dice, no, no, el mejor es el banco de seguros. O sea que estimo, sí, que va a ser peor. El tema son los precios de los seguros que ustedes... Claro, bueno, entonces nosotros estamos bajando, cobramos 250, estamos bajando el 20%, bajamos 50 millones. O sea, todo eso se traslada al precio del seguro, a lo que paga el consumidor, el asegurado. No, al revés, se lo sacamos. Se los... Eso, o sea... ¿Pagaban 250? La rebaja que ustedes hicieron de los costos del hospital va directamente al usuario. Sí, beneficia al empleador. Beneficia al empleador, al que paga el seguro. Al que paga el seguro, claro. Es una baja importante. Lo cambio de tema. Sí. Han anunciado mejoras en el sistema para los accidentes de tránsito con la elección de los talleres para los que contratan el seguro. ¿Qué es lo que están pensando ahí? No tenemos una cantidad de talleres. Tenemos tres tipos de talleres que cobran distinto. Cobran distinto la hora. Los talleres categoría A, que se supone que son los mejores, los B y los talleres calle. El banco estima que un ideal de cantidad de talleres es más o menos 60 talleres categoría A, 60 B y algunos calle. Cobran distinto, ¿no? Entonces todos quieren estar en el A. Lo que estamos haciendo ahora es una especie de competencia que cada dos años, cada tres años, los talleres se presenten y de acuerdo a la calidad del servicio, lo que dicen los usuarios, si dan autos mientras choquen, si le dan otro auto. O sea, de acuerdo a la calidad de taller, nosotros los calificamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que eso es una competencia interna ante los talleres que va a terminar en brindar mejor servicio a quien tiene el seguro del banco y que lamentablemente tiene un siniestro. ¿Por qué si alguien tiene pago por el banco, elegiría el taller de menos calidad? Porque es amigo. Porque es amigo. Porque le confía. Porque le queda en la esquina. Porque es sobrino del tío. Eso es común también, eso pasa. Sí. ¿Van a entregarle a la gente la calificación para que la gente sepa? Sí, sí. Se dice, estos son los A, estos son los B, estos son los C. La gente elige el que quiera. Porque le tiene más confianza, lo conoce, le quiere dar una mano, lo que fuera. Es el taller de toda la vida. ¿La información va a estar disponible? Va a estar disponible, absolutamente. Tenemos otro tema que es el más, de mayor responsabilidad del banco, que es que pagamos la jubilación en la SAFAP. Ahí tenemos un tema bien interesante. Esto es muy grande, es la parte más, digamos, que da mayores ingresos, de mayor facturación del banco, no es de mayor utilidad porque intentamos no tener utilidad ahí, pero de los 1.100 millones de dólares que facturamos, casi 600 son del tema previsional. Nosotros estamos obligados, una persona tiene su dinero en la FAP, lo traía al banco y el banco le paga la jubilación de por vida. Y para eso tenemos que tener reservas importantes, muy importantes. Y ahí teníamos un problemita que el directorio anterior lo había visto, pero que el gobierno anterior no lo había visto. Cuando nosotros llegamos y era el problema más grande que tenía el banco, hablamos con la Ministra de Economía y con el Presidente del Banco Central, cambiamos una normativa y se solucionó ese tema. Ese problema que tenía hacía que las aseguradas privadas no entraran al sistema, porque esto es un tema que no está en monopolio, pero como no daba ganancias, más bien daba pérdidas, los privados no entraban. Bueno, estamos trabajando para que esto sí se desmonopolice, de hecho, para que las privadas entren y imaginamos que un jubilado, cuando sea jubilar, tenga en algún lugar un cotizador que al banco le paga tanto, el otro le paga tanto, el otro le paga tanto. En todos los casos se ajusta por índice medio salario de todos los años y que la gente pueda elegir. Hoy siguen siendo los únicos. Hoy seguimos siendo los únicos, lamentablemente. Tenemos, como ustedes dijeron, un año excepcional. Yo digo siempre 150 millones de dólares, van a ser más de utilidad, es una utilidad extraordinaria que va a venir a sumarse al patrimonio del banco. El patrimonio del banco que estaba cuando yo entré más o menos en 380 millones de dólares, pretendemos que cuando nos vayamos del banco, cuando corresponda, estén 800 millones de dólares. Eso es respaldo para todas las obligaciones que tiene el banco. respaldo para pagar las jubilaciones, para pagar todo, además de lo que tenemos reservado. Es decir, el banco hoy tiene invertidos 5.300 millones de dólares. Tiene 5.300 millones de dólares para pagar todas sus obligaciones. Son cifras importantes. Es un banco que ha crecido enormemente. En el año 2000 facturaba 270 millones de dólares. Hoy factura 1.100. Y bueno, es una responsabilidad grande para nosotros y para todos los funcionarios, por supuesto, llevarlo adelante y manejar esa institución que está creciendo tanto y que va a seguir creciendo. José Amorín Valle, Presidente de Banco de Seguros, muchas gracias por su entrevista. Un placer. Muy amable. Un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo para los próximos días. Gracias.